¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde el estudio acá en casa para las reacciones de esta tercera semana de la NFL, en donde quedé sorprendido por las reacciones de muchos entrenadores, o la falta de reacción de entrenadores en jefe. Es increíble, tanto en profesional como en colegial. Cuando alguien llega como entrenador en jefe, ya sea a la NFL o a una universidad grande, no es por suerte, no es porque conoce a alguien como en otros deportes, ya saben en dónde sí se puede dar eso. No en estas ligas, no acá, no en las grandes ligas. Bill Parcells tenía una frase de muchas, buenísima. Somos lo que nuestro récord dice. Eso a nadie va a engañar. Eres un equipo con tres victorias, diez derrotas, eres malo. Es un equipo de 5-5, eres un equipo regular, mediocre, de ahí se va. Eres un equipo que tiene diez victorias, una derrota, eres un equipo de élite. Eso no se puede ocultar. Pasemos ahora a, por ejemplo, lo que pasó en Notre Dame. No es posible. Y voy a abundar más adelante, pero ¿cómo es posible que en dos jugadas, para que se define el partido, últimos, ya no minutos, últimos segundos, en jugadas consecutivas tengas a solamente a diez hombres a la defensiva? Una es grave, dos es gravísimo. Luego, Brandon Staley, en la conferencia americana, división oeste. ¿Cuánto hemos hablado desde el año pasado? Oh, la división más fuerte, ¿sí? Es la división del ego. ¿Por qué la división del ego? Brandon Staley se le dejó en cuarta oportunidad y uno en su propia yarda veinticuatro y el rival no tiene tiempos fuera. Y estás ganando por cuatro. Despeja. Pero el ego es muy grande. Sean Payton, ganador de un Super Bowl y numerosas, muy buenas temporadas con los Santos de New Orleans. Se la pasa criticando al entrenador del año pasado, que qué mal trabajo critica a Russell Wilson. Y el trabajo de él que se ve en el espejo. La fortaleza de este equipo era su defensiva y permitió setenta puntos. El ego. Increíble. ¿Qué pasó en esa misma división con los Raiders? Cuarta y cuatro. Estás perdiendo el partido con Pittsburgh en tu casa y decides ir por tres puntos. Dios mío, ¿qué creía George McDaniels? Que iba a tener otra oportunidad contra esa defensiva que iba a poder, primero recuperar el balón en una patada corta y después marchar para conseguir la anotación otra vez contra esa defensiva si no habían podido mover el balón. Ya estás ahí. Ve, intente el primero, el primer down y anotar tal vez. Ah, pero el ego es grande. El único que se salva Andy Reid. Ese señor no tiene ego. No tiene ego. Trabaja y ahí está el resultado del equipo. Abundaremos más adelante. ¿Qué fue más sorpresa? Que Denver permitiera setenta puntos de un gran equipo como es Miami o que los vaqueros perdieran contra en lo que muchos pensábamos que era el peor equipo o uno de los más malos. Hay argumentos para pensar uno o el otro. Toquemos primero lo de los broncos. Cero tres. No habían ganado fuera de casa, etcétera. Pero es el peor trabajo en la historia de un entrenador en jefe. Palabras de Sean Payton sobre Nathaniel Hackett. Pero Nathaniel Hackett, ¿quién era cuando llegó aquí? Le dieron el trabajo porque pensaban que Aaron Rodgers iba a hacer el cambio, iban a poder cambiarlo en Green Bay y llegar a los broncos y empezar a trabajar ahí. Y también se la pasó criticando a Russell Wilson durante la pretemporada y en las primeras dos semanas de que dejara de besar a bebés y que se dejara de politiquerías. Es muy fácil estar hablando cuando uno está como un servidor, pero yo no soy entrenador en jefe. Trabajando para una compañía de televisión como comentarista y se la pasó criticando. Yo creo que Sean Payton se equivocó y pensó que él sigue como analista de una cadena de televisión y de que es un entrenador en jefe. El entrenador en jefe es el que pone el ejemplo, el que va a levantar la cultura de este equipo, el que establece las normas de qué es lo que van a hacer. Haber permitido 70 puntos cuando la fortaleza de este equipo era justamente la defensiva. Él tenía que no tocar a la defensiva porque tiene muy buenos elementos y trabajar, ayudar a Russell Wilson a desarrollarse. Y ese trabajo lo ha hecho bien. Poco a poco, Russell Wilson ha mostrado que no está acabado, pero no es el mismo de años anteriores con Seattle. Pero Sean Payton es un entrenador en jefe que lo hizo con Drew Brees. Tuvo marca ganadora con otros tres cuando se lesiona Drew Brees. Tiene marca ganadora con James Wilson, que era una máquina de entregar balones. Lo hizo con Tyson Hill y con Teddy Bridgewater. Coder Brees, si quieren, del montón, pero que tuvo marca ganadora. Sabía hacer el trabajo y él se acopló a las circunstancias que tenía el equipo y adaptó ciertas cosas a los que cada uno de estos tres tenían características muy diferentes, pero pudo hacer el trabajo. El ego es muy traicionero, ¿sí? Si uno se puede frustrar muy rápido y los y el otro punto es no debió haber criticado así a Nathaniel Hackett. Además, Nathaniel Hackett, ¿quién era? ¿Quién es? Ve los problemas que está teniendo ahora en con los Jets de Nueva York, que no está adaptándose, no está haciendo los ajustes que debe. El que tiene que hacer los ajustes es él. En fin, pero no había expectativas grandes con los broncos. Por eso yo no creo que la derrota de los broncos sea la mayor sorpresa porque no había expectativas. El que los vaqueros de Dallas hayan perdido y de la forma en que perdieron contra Arizona. Esa sí es una sorpresa y eso creo que debe de doler más porque había expectativas. Se hablaba de ellos. Eran favoritos por 11 puntos. 11 puntos. Y se enfrentaron no a Kyler Murray. Josh Dobs, un viajero que ha estado en quién sabe cuántos equipos. Favoritos por 11 puntos. Esa defensiva de bla, 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 bla. Qué excelente defensa. No hay duda de que es muy buena defensiva, pero es una defensiva que es muy buena. Defendiendo el pase, presionan al coreback como muy pocos. Micah Farson es probablemente el jugador más cercano a Lawrence Taylor. Va rumbo a... No se le puede criticar a él. Dan Quinn ha hecho un excelente trabajo, pero cuando se trata de violencia física y este deporte es fútbol americano. La violencia, la agresividad, el ser físico sigue siendo parte de este deporte. Por más que las reglas estén favoreciendo al juego ofensivo, al pase, al juego aéreo. Esto sigue dependiendo de las trincheras y los vaqueros. Y esto no es nuevo. Desde la temporada pasada lo he venido diciendo. Esta es una muy buena defensiva, pero cuando hay que detener la carrera, no. Si los Jets hubieran aplicado... Los Jets son mejor equipo que Arizona, pero Nathaniel Jaque no adaptó, no se adaptó a las circunstancias. Teniendo mejores elementos que Arizona. Pero no lo hizo. Arizona aplicó ese plan. Y esta es una liga de copiar. Y van a ver que varios equipos dijeron, ah, hay que correr. Esta defensiva hay que correrle. Y así mantienes fuera a Dak Prescott y compañía. Y ese es el otro punto. Además de el problema defensivo de eso físico, la ofensiva. En las primeras dos semanas, magnífico Mike McCarthy. Mis respetos. Al ser el playcorer, el que mandaba las jugadas, hizo un trabajo muy bueno. Pero lo dejé dicho y ahí están los videos. Muy claros. Yo quería ver y quiero ver a Mike McCarthy abajo en el marcador. Lo quiero ver en una tercera oportunidad dentro del territorio en la yarda 20, dentro de la zona roja del rival para ver qué va a hacer. En cuarto down. Qué jugada es la que va a mandar. Cómo la van a ejecutar. Es la correcta. En zona roja igualmente. En zona roja, los vaqueros y tengo que revisar mi acordeón. La semana pasada contra los Jets. Seis posiciones zona roja, dos touchdowns. Tienes que estar arriba del 50% en zona roja. Esto desde Big Lombard decía, los partidos se deciden en trincheras y en zona roja. No puedes dejar. Cada vez que estás en zona roja y nada más anotas tres puntos, estás dejando cuatro. Entonces, dos de seis. Fue peor con Arizona. Fue peor y además entregaron el balón. Una de cinco. Trece castigos. Ahí está. La atención al detalle. Ha fallado ahí Mike McCarthy. Y vienen los partidos más complicados hacia adelante. ¿Son físicos? ¿Son lo suficientemente físicos o violentos para ganarle a San Francisco? No. Igualmente contra Filadelfia. Son los equipos que están arriba. Dallas va a avanzar tranquilamente. Tranquilamente va a avanzar a la postemporada. Pero no se trata nada más de eso. Este equipo, yo creo que tiene el talento para hacerlo. Y muchos, muchos aficionados a los vaqueros se enojaron por el tuit que mandé. Se creen fifís. Y son como los aficionados al tri. Oh, somos de élite. No lo son. No lo son. Prueba haber perdido con Arizona cuando estaban arriba por once puntos según los favoritos. Bueno, ya dejamos eso que está claro. Denver no tenía tantas expectativas como los vaqueros y es que la derrota más dolorosa es la de los cabos. Pasemos ahora con la división de los egos. Brandon Staley. Dios mío. Brandon Staley parece que no quiere estar con los cargadores. Quiere que lo corran. Durante toda la toda la el partido contra Minnesota no pudieron correr con el balón. No pudieron. Tuvo que depender otra vez del talento, de la sagacidad, de la elusividad y de liderazgo de uno de los mejores corebacks jóvenes, entre los mejores tres. Justin Herbert. Maravilloso otra vez estableciendo marcas. El que más touchdowns ha lanzado después de Dan Marino, después de tres temporadas y bla, bla, bla. Excelente. Ahí no. Y después salió Mike Williams lesionado. Pero no pueden no pueden correr. No estaba Austin Eckler. Ese no fue el problema. No pueden correr. Estás ganando por cuatro puntos. Cuarta oportunidad. Una para avanzar. En tu propia guerra veinticuatro. No tiene tiempos fuera a Minnesota. Está muy claro. Despejas y te la juegas con tu defensa. Él es un entrenador de filosofía defensiva. Yo sé que Kalil Mack ya no ya no es el mismo. Pero tienen a Bousa. Tienen una en el papel una buena defensiva porque no han hecho el trabajo. Pero aquí si tú despejas que puedes poner el balón ponle la yarda treinta. Hay que avanzar setenta yardas. No tienen tiempos fuera. Un gol de campo no le sirve. Y además se la juega con Joshua Kelly que estaba en la posición de fullback y en esa maniobra que hizo no entendí. No entendí. Me saca en rotación una rola a la izquierda a la derecha con con Justin Herbert. Algo distinto. O que copie. Que copie. El Philly push. Que a mí no me gusta esta palabra de Philly push. O el sneak push. Perdón. Es Philly special dos. Lo vimos el lunes. No pueden pararlos. Justin Herbert. Uno noventa y cinco. Pesa ciento veinte kilos. No es. No es cualquier cual cualquier individuo. O sea, tiene fuerte un coreback sneak con él. Esto hubiera sido mejor. De todas formas, era una locura. Misma división. Josh McDaniels. ¿En serio? Cuarta y cuatro para conseguir el primero y gol. Y prefiere ir por el gol de campo. Las matemáticas son muy claras. No tienes que salirte y pensar en en ir a la luna y cosas así, ¿no? Esto estaba muy claro. Con esa defensiva de Pittsburgh en un partido de pocos puntos donde no estabas moviendo el balón. Lo que te decía era ve por el intentar el. Y además estás fuera de casa. Yo hubiera hecho eso. Y la mayoría en la transmisión ya sea en español para América Latina o en inglés. Todos estábamos sorprendidos de que haya ido por los tres puntos. No entendí absolutamente lo que quiso hacer Josh McDaniels. Él en Nueva Inglaterra podía a veces hacer eso. Sí, pero tenía al hombre que colecciona joyería fina que podía hacerlo con una excelente defensa. Eran otras circunstancias. Hay que ver en dónde está. Y ya hablé. Ya hablé de la de la situación de Sean Payton. Es la división de los cegos. ¿Qué no ven lo que hace Andy Rui? Tiene 70 años. Pero ¿cómo se adaptaba a las circunstancias? Él jugaba de una manera cuando tenía a McNabb. De una manera cuando tenía a Alex Smith. Ha compuesto a la ofensiva. Muchos otros equipos no pueden arreglar sus problemas. Él lo hace así. ¿Por qué? Porque confía en la gente que tiene. Hace. Tiene sentido común. Es difícil explicar lo que es el sentido común, pero tiene sentido común. Rápido arregló la línea ofensiva. No tiene corredores. No tiene receptores de primero. Yo sé que tiene a al mejor coreback, que es Pati Mahomes, pero hace lo que debe de hacer. Hace la creatividad. O sea, la adaptación. 70 años y hace las cosas que debe hacer. Andy Rui es el único que se salve. Es el mejor entrenador y no tiene ego. Y por eso es grande. En la humildad está la grandeza. Hablando de grandeza. Aaron Rodgers siempre se la pasó criticando a su equipo porque nunca le dieron a una primera selección colegial como receptor. Nunca. Pero siempre tuvo buena línea ofensiva y muy buenas defensivas. Un equipo muy conservador. Sí. Pero siempre estaban compitiendo. Se fue él. Yo era los que tenía dudas de Jordan Love. Pero vean lo que está haciendo Jordan Love. Ha sido magnífico lo de Jordan Love. Está perdiendo el partido. Termina el tercer cuarto y pierde por 17 puntos. Fue magnífico. Fue magnífico lo que lo que pudo hacer. No tenía a Jair Alexander a uno de sus mejores defensivos y al mejor esquinero. Tampoco tenía a Aaron Jones, su mejor corredor. El lado izquierdo de la línea ofensiva no estaba David Bactiari ni Elton Jenkins. Tacle y guardia. Aún así dio la voltereta y ganó el partido lanzando el balón siendo el líder. Eso habla de que Green Bay tenía la razón y que estaba equivocado Aaron Rodgers. Aaron Rodgers magnífico coreback. No 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 hay duda. Posiblemente el en los dones uno mejor que Brady en cuanto a dones. Pero no se trata de tener buenas cartas. Se trata de tener de saber utilizar las cartas que tienes. Pero y él no las no las supo utilizar. De eso no hay duda. Se frustraba muy rápido. A mí me sorprendió por supuesto muy positivo lo que hizo Jordan Love. Además fue su primer partido como abridor en casa. Para mí fue muy bueno lo que hizo e insisto. No es necesario tener receptores de primera ronda porque se pueden encontrar y es la manera en que tú te comuniques la confianza que tú les puedas reflejar a ellos y el liderazgo. Y apenas está en apenas él se está iniciando. A mí me encantó lo que lo que hizo él y es es apenas el inicio y en esa división Chicago. Dios mío, no sé qué está haciendo. No sé quién es peor. La ofensiva, la defensiva y como dijo Mike Greenberg. La respuesta es sí. ¿Entendieron? Muy buena esa frase. Muy buena. Y explica el verdadero problema que hay en Chicago. Green Bay es mejor. Va a ser mejor que Minnesota. El año pasado Minnesota 11-0 en partidos de una posesión. Ahora 0-3. Yo creo que la competencia va a ser Green Bay contra Detroit. Detroit está más avanzado. Van más a estar mejor. Y yo creo que no creo que ganen la división pero van a estar en postemporada. En la nacional está muy abierto. Bueno, regresemos al fútbol americano colegial como abrí de Notre Dame. No hay duda de que Marcus Freeman, si mal no recuerdo, esta es su segunda temporada completa. Tal vez es la tercera. Pero eso no es lo importante. A lo que quiero ir es, ha demostrado el que fuera coordinador defensivo de los irlandeses peleadores que sabe reclutar mejor, inclusive, que Brian Kelly. Brian Kelly mejor entrenador que él. Y se desesperó y por eso se fue a LSU. Por eso es el problema. A lo que quiero ir es, Marcus Freeman ha reclutado muy bien. Tiene, está aplicándose muy bien. Y esta era la gran oportunidad que tuvo en casa frente a un Ohio State que sí, estaba rankeado y mi perro está haciendo. En un Ohio State que sí, está rankeado entre los primeros 10, pero que no tiene la diferencia, no tiene al quarterback, no es un Justin Fields, no es un Dwayne Haskins, no es un C.J. Stroud, McCorth, es un quarterback. Ok, bueno, pero no tienen el atleticismo ni liderazgo de los demás. Entonces, este era la oportunidad para Notre Dame de meterse entre los primeros cinco, tal vez primeros cuatro se hubiera ganado el partido. Sam Hartman, transfer de Wake Forest, llega a Notre Dame y parece ser el quarterback que los puede llevar. Esa remontada que tuvieron en el segundo periodo fue, en el segundo medio fue fabuloso, pero el punto clave, lo que dije de McCarthy, el fútbol americano es situacional, zona roja, tercer down, últimos dos minutos. Última serie. Silencio, Rafa. ¿Cómo es posible que en los últimos segundos tuviera 10 elementos a la defensiva? ¿Cómo justificas eso? Una es grave, pero que en jugadas consecutivas le haya pasado eso es inadmisible. Eso no puede ser, así como Rafa, no puede ser que no se ubique ahorita. Dijo él ya después de la conferencia de prensa que para la segunda jugada ya no quiso meter al jugador número 11 en la línea, era un defensivo, lineo defensivo, porque le hubieran marcado castigo y hubiera sido otra oportunidad para ellos. Ok, puedo entender eso, pero ¿cómo es posible que él no se haya dado cuenta que en la primera jugada había 10, que el coordinador defensivo, que los demás coaches tampoco y que los propios jugadores? O sea, cuando acaba esa primera jugada, ahí alguien debió haber reaccionado en ese momento y nadie lo hizo. Es un error grave. Tal vez para despedir a un entrenador, tal vez. Yo creo que hay que tener paciencia con Marco Friemann porque está haciendo un buen trabajo y cualquiera se equivoca. Ok, el otro punto es la mejor historia del fútbol americano, sea profesional o colegial. Deion Sanders, primetime, como entrenador en jefe. Lo que está haciendo en Colorado es absolutamente maravilloso. Nunca había visto esto. El 75% de esos jugadores son transfer. Y él apenas está en su primera temporada. Lo que hizo a TCU, lo que le hizo a Nebra, todo eso muy bien, sobre todo el de TCU, que era el subcampeón nacional y le gana. Por supuesto que había esperanzas, sí, incluido un servidor. No de que ganaran el partido a Oregon. Primero porque era en Oregon y era el primer realmente equipo de primer nivel al que se enfrentaba. Se quedaron cortos. No, 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 no pudo ni siquiera competir en el primer cuarto. Ya estaba 21-0 y ni siquiera había acabado el primer cuarto. Fue desastroso. No tenían a Hunter, era su mejor jugador que puede jugar ofensiva y defensiva. Es maravilloso. Se ponió ese partido y ahora vendrá el duelo de USC. Sí, pero lo que sí podemos aprender es esto, que Dion Sanders ha transformado este equipo y ha puesto en jaque a muchos entrenadores que siempre quieren hacer las cosas como ya está establecido. Él lo está haciendo de manera distinta. No creo que en la NFL vaya a funcionar él porque él más que nada es la motivación, etcétera. Y con el transfer, los jugadores pueden cambiar muchísimo. En la NFL eso no funciona. Es muy difícil con agentes libres tú que puedas ser competitivo. Y la manera de hacer las cosas en colegial es muy distinta. Si tú tienes atletas puedes competir y él sí puede obtener eso mediante la motivación. Pero en el profesional yo lo veo muy difícil. Hay quien dice que podía irse a los vaqueros por la relación que tiene con Jerry Jones. Pero el ego de Jerry Jones dejaría a él de que hiciera los movimientos que cree Primetime. Yo creo que no. Bill Parcell no lo aguantó. A Jimmy Johnson lo corrió. En fin, ojalá contra USC pueda salir a competirle. USC no es tan fuerte como Oregon. La ofensiva es mejor que la de Oregon. Pero la defensiva tiene sus huecos y ahí va a tener oportunidad el equipo de Colorado. Pero ese partido lo más probable es que lo vaya a perder. Lo que yo quiero ver es que esté comprometido, que va a estar, que pueda convencer a sus jugadores de que lo que pasó contra Oregon lo pueden componer. Y esta historia es fantástica. Yo no soy aficionado a Colorado. Trato de ser lo más objetivo posible. Creo que al aire, al aire se nota, creo. Si a veces parece que voy por cierto equipo, bueno, no soy perfecto. A mí lo que me gusta son las historias. Y díganme una mejor historia que Colorado con Deion Sanders. No hay. No hay. El año pasado ganó un partido nada más Colorado. Y es Colorado relevante ahora. Fue el partido más visto. El partido más visto de ESPN. En años. En años. En fin. Y rápido para cerrar lo que ocurrió en Monday Night Football porque ya sé que les está gustando mucho la sección del fantasy. Ya iremos con Germán para que nos hable. Ahora que es martes y miércoles que se pueden hacer ciertos movimientos. Lo de Monday Night Football muy rápido. Qué bueno que ganaron los los bengalés de Cincinnati y Joe Burrow que finalmente pudo obtener este triunfo porque lo necesitaban. Magnífico el trabajo que están haciendo los Rams. Pero no va a ser muy difícil que puedan hacer algo en esa división. Y Cincinnati es uno de los favoritos. No en la conferencia americana está bien complicado. Este partido lo pude ver poco. O sea, no tuve tiempo de 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 revisar más porque yo estaba haciendo el otro duelo. Filadelfia. Los dos primeros partidos los ganaron. Se puede decir un poco de suerte, no? Porque no jugaron a a a a su nivel contra Tampa Bay. Dios mío. La estadística que dio Pablo fue espectacular. Le prestaron el balón seis minutos a los box. Olvídense de las intercepciones porque a veces ayer en SportsCenter me preguntaban eso. Hey, las dos intercepciones y a quién le importan las intercepciones? Este cuate tiene amnesia. No se fije en eso. No tiene miedo a que le intercepten. No tiene miedo a cometer errores como así debe de ser. Es un auténtico líder y después de la intercepción vino el touchdown. Diecisiete partidos de los últimos dieciocho inician el segundo medio anotando touchdown. Y había cerrado también anotando este equipo va a ser muy difícil de que le puedan competir a Filadelfia. Por qué? Porque tienen las dos dos de la línea ofensiva y línea defensiva son de lo mejor que hay en la NFL. Y si los combinas, tal vez San Francisco sea mejor o Filadelfia. No sé. Son las dos mejores. Es un equipo muy físico. Tiene excelentes receptores. Dice que el problema que hubo con AJ Brown. Si realmente fue una discusión. Estaban calientes durante el partido, sobre todo AJ, que no es un no es el típico receptor, el que le llaman diva. Al contrario. Quería ciertas cosas, no se dieron y ya vimos lo que pasó. Este lunes creo que le lanzó catorce veces, nueve recepciones, ciento veintisiete yardas y no consiguió touchdown. Es un equipazo Filadelfia. Va camino a a pesar de que cambiaron a sus dos coordinadores, ofensivo y defensivo. Brian Johnson creo que está haciendo un muy buen trabajo. Y en situaciones de corto yardaje, ¿cómo van a parar al Philly Special 2? Yo sé que es sneak push, pero a mí me gusta más Philly Special 2. Es un equipo muy especial, Filadelfia. Y hasta aquí llegamos en este sentido, porque ahora vamos a lo que no es mi especialidad. Germán. Germán, acá le damos la bienvenida a Germán. ¿Qué pasa, Lalo? Buen día, buen día. ¿Cómo le hiciste para quitar a Katz? Porque Katz no quería ceder la silla. No, no, nos prestó, nos prestó un ratito el espacio, Katz, para esta semana. No, 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 ahí nos iremos rotando conforme pasan las semanas. Ahora me tocó a mí un gusto estar por acá. No, 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 el gusto es mío, que me hacen un favor, porque yo de fantasy, ya saben. Yo, yo, no, hey, no tengo que decir, o lo tengo que decir, yo no sé mucho de eso. Primero, ¿en dónde pueden seguirlos? Porque ustedes tienen también su podcast. ¿En dónde los pueden seguir? Es correcto, estamos ahí en arroba Fantasy Collab, en ex, antes conocido como Twitter. Fantasy Collab también en YouTube, ahí nos pueden encontrar el diferente contenido que generamos cada semana de waivers, de análisis de previa semanal, un montón de cosas de fantasy que tratamos por allá. Perfecto, y ahí estoy aprendiendo. Todavía no me atrevo a tratar de retarlos en algunas de las preguntas, pero bueno, ¿qué nos tienes para hoy? Hombre, seguro, seguro por ahí nos pones un baile en un par de cosas, como quiera. Vamos a sacarnos primero de encima los nombres de los que más se van a hablar para waivers de semana. Aquí en Buscar en Waivers de Semana, obviamente el primer nombre del que tenemos que hablar es Devona Shane, que se lució con Miami. Se había hablado ya de Devona Shane desde la semana pasada, si por ahí lo agarraron desde la semana pasada, pues felicidades. Esta semana va a ser el nombre más cotizado. Búsquenlo, ojalá tengan por ahí una prioridad alta en sus waivers, o si son ligas de presupuesto de budget de agentes libres, pues déjenle ir todo, o casi el 80%, 90% de su presupuesto de agentes libres, déjenlo ir ahí con Devona Shane. Ya vimos lo que puede hacer en esta ofensiva de Miami. Había ciertas dudas por su tamaño, creo que esas dudas ya quedaron disipadas. La velocidad que tiene y cómo se adapta a la ofensiva de Miami lo vuelve un arma increíble. Entonces seguramente, digo, no todas las semanas va a anotar cuatro veces y va a tener más de 200 yardas, ¿no? Pero ya vimos que se adapta muy bien ahí al esquema y que seguramente va a ser muy productivo. Entonces tienen que ir a buscarlo. Es la opción más obvia. Es el nombre más obvio esta semana. Va a ser muy cotizado. Esperemos, tengan suerte y por ahí les caiga. Mira, cualquier jugador ahí en Miami con Mike McDaniel, Dios mío. Es el equipo que usa más pre-snap motion en moverse, se sentó el balón. 10 touchdowns, 5 por aire, 5 por tierra y no jugó Guado. Sí, ¿cuánto Guado? No tengo el número exacto, pero por ahí vi una estadística de que si en tu fantasy hubieras alineado esta semana a puros jugadores de Miami, o sea, tú a Shane, Mustard y Tyreek Hill, hubieras hecho como 200 puntos, que es una cantidad absurda. O sea, arriba de 100, digo, dependiendo los formatos y los puntajes, arriba de 100 ya estás muy bien. 200 es ridículo y nada más sería con cuatro jugadores de Miami. Sí, la ofensiva de Miami es una locura. Otro de los nombres de los que se va a hablar mucho esta semana es, sorpresivamente, Tank Dell, este receptor novato de los Texans que ha ido aumentando su producción cada semana, tuvo apenas 34 yardas en la semana 1, 72 en la semana 2, hizo 145 yardas contra los Jaguars esta semana. Se ha consolidado ya como la segunda opción en ese ataque aéreo de los Texans, del cual quizá no esperábamos tanto y empieza también a ser más consistente. Se ha visto bien CJ Stroud también. Entonces Tank Dell se muestra ya como una opción bastante sólida porque el ataque terrestre ha quedado un poquito atrás en el tema de los Texans. Entonces lanzan mucho el balón. Y CJ Stroud lo ha hecho bien. Tank Dell ha ido mejorando cada semana. Todo el mundo menciona que Tank Dell es un... Este novato lo pidió el mismo CJ Stroud en cuanto lo draftearon y al parecer pues dio en el clavo tanto CJ Stroud como los Texans. Entonces ese es el otro nombre importante que hay que buscar esta semana. Perfecto. Ya ven acá jugadoras que tal vez no suenan mucho. Aquí les estamos dando primicias. Bien, Ger. ¿Quién más? Y otra discusión que va a haber mucho esta semana es en el tema de los Chargers. Mencionaste tú la elección de Mike Williams. Lamentablemente se pierde ya el resto de la temporada en Mike Williams. Entonces eso abre espacio. ¿Para quién abre espacio? Está este debate entre si es Josh Palmer o el novato Quentin Johnston. Mi recomendación sería la siguiente. Si necesitas una consistencia y un piso digamos estable en cuanto a puntos, ve por Josh Palmer. Yo creo que el que va a ser más productivo en estas primeras semanas va a ser Josh Palmer. Si tienes un buen roster, si vas por ahí 3-0 en tu fantasy, tienes oportunidad de aguantar un poquito más, ve por Quentin Johnston. A Josh Palmer ya lo conocemos y sabemos hasta dónde nos puede dar en producción de fantasy. Producción de doble dígito seguramente tendrá, pero producción baja. 10, 12 puntos, que es una consistencia que a muchos nos puede servir. Pero el talento está con Quentin Johnston. No lo ha podido demostrar. Ha tenido un arranque de temporada muy, muy lento. Pero ya con la baja de Mike Williams y la oportunidad que se abre en cuanto a targets, en cuanto a jugadas, si tienes esa solidez en tu roster como para decir yo puedo esperar un poquito más y buscar más como el upside, agarra a Quentin Johnston que seguramente más avanzada la temporada será quien te dé más puntos. Perfecto. Oye, en quarterbacks hay algunos que salieron, por ejemplo, Garópolo, por conmoción. ¿Hay algo en quarterbacks? Sí, justamente, y lo mencionaba con tag del CJ Stroud. CJ Stroud se ha vuelto una opción muy sólida para fantasy. Ciertamente ha tenido match-ups sencillos. Vienen semanas más complicadas, pero al día de hoy CJ Stroud es el quarterback número 12 en cuanto a puntos de fantasy. ¿12? El número 12. Se ha visto muy sólido CJ Stroud. Conforme han avanzado las semanas se ha visto esta evolución que uno busca, ¿no? En los quarterbacks novatos, más solidez, mejor progresión en sus lecturas y demás. Y lo he ido haciendo muy bien. Falta verlo. Vienen juegos complicados contra Steelers y por ahí no me acuerdo qué otro match complicado viene. Pero lo que ha enseñado CJ Stroud y por el volumen de pases que lanzan ofensivas de los Texans es una gran opción para ir a buscarlo en los quarterbacks para fantasy esta semana. Mira, a mí me sorprendió que le hayan primero competido a Jackson y después ganarle. Ya saben, yo soy los que piensan que Trevor Lones y, bueno, que el problema no fue Trevor Lones, sino que ese equipo está para llevarse esa división. Se la va a llevar. Pero Houston está más adelantado de lo que yo esperaba. Y CJ Stroud, ni hablar. Es el de los novatos, quarterbacks, es el que está jugando mejor. Muy bien, ¿qué más? Sí, sí, sí. Ahí está CJ Stroud. Algunos nombrecitos más. Ninguno de estos es tan importante. En el tema de running backs, no hay mucho en los running backs esta semana, pero hay que echarle un ojo por ahí a Jalen Warren, que empieza a comerle el mandado a Najee Harris. Por ahí, digo, la ofensiva de los Steelers es medio un desastre, pero también el tema de los running backs es limitado en general. Entonces, si por ahí necesitas un flex y por ahí necesitas una opción para completar tu roster, Jalen Warren empieza a comer el mandado a Najee Harris. Entonces hay que echarle un ojito, no necesariamente para que se vuelvan locos y echen todo por él, pero manténganlo ahí contemplado. Kendra Miller, también el novato de los Saints, también va a empezar a tener un poquito más de producción. Regresa Alvin Kamara, pero seguramente va a ser ese one-two punch que le llaman el backfield de los Saints. Entonces Kendra Miller también vale la pena tenerlo ahí contemplado. Y sigue disponible, porque por ahí en varias ligas sigue disponible, a pesar de que se debió haber ido quizá desde la semana pasada. Y mismo tema con Elias Mitchell en los 49ers. Kyle Shanahan había dicho desde el off-season que quería mantener bajo control el número de acarreos que tenía Houston McCaffrey. Y lo usó muchísimo en la semana uno y dos, al grado que salió a decir previo a esta semana, que tenía que ahora sí mantener bajo control. Y ya vimos a Elias Mitchell tener acarreos, tener acción en esa ofensiva, que también es bastante productiva por el mismo sistema de Kyle Shanahan. Entonces es un hombre que también vale la pena. Y si por ahí sabemos del historial de lesiones de Christian McCaffrey, si por ahí Christian McCaffrey llegara a perder algunas semanas por lesión, Elias Mitchell es una opción espectacular. Fantástica, sí. Se la pasa mucho tiempo, se la pasó lesionado el año pasado y hace dos Elias Mitchell. Y por eso en parte llegó McCaffrey, pero no hay duda de que es. Tienen playmakers, como dicen en inglés, por todos lados. Y él, Elias Mitchell, es uno corriendo o atrapando pases en esa gran ofensiva. ¿Algo más, Germán? Sí, me voy, repito. En receptores, ya mencioné lo de Tandel. Daniel, busquen por ahí si está disponible todavía en sus ligas Adam Thielen. Adam Thielen medio lo despreciamos mucho en el offseason y es un tipo que con su experiencia y su veteranía está siendo productivo otra vez. La primera semana fue flojita, la segunda ya puso 20 puntos de fantasy y en esta última puso 34. Tuvo 145 yardas, un touchdown, 11 recepciones. Es un tipo que encuentra la manera de estar desmarcado y de ser opción para su coreback, ya sean de Dalton o Rice Young. Entonces, si por ahí sigue disponible, búsquenlo. También es una gran, gran opción. Adam Thielen y en los tight ends, que también es una posición que nos cuesta un montón en los fantasies en general, porque hay una gran brecha entre los primeros y los restos. Jake Ferguson se consolidó ya como el tight end uno en Dallas. Yo tenía por ahí algunas dudas porque Dallas había manejado ese cuerpo de tight ends como que una especie de rotación y tienen a tres y el novato Schumacher y demás. Pero ya Jake Ferguson es la opción. Digo, no, es un tipo que te va a ganar tus ligas, pero ya es al menos una opción sólida en cuanto a tight ends. Igual Luke Musgrave en Green Bay. Tú platicabas de Green Bay hace rato. Luke Musgrave está siempre en el campo. No ha tenido tanta producción todavía, pero siempre está en el campo. Empieza a ser cada vez más parte de la ofensiva. Entonces, también es ya una opción sólida para las alas cerradas. Perfecto, Germán. Otra vez, ¿en dónde los pueden seguir? Búsquenos, búsquenos ahí como Fantasy Collab en redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitter. Bueno, ahora, ex, búsquenos como Fantasy Collab también en YouTube. Aquí está mi ad abajo, arroba Germán de CR, si me quieren escribir a mi directo. Y pues, muchas gracias, Lalo, una vez más por darnos aquí la chancita de hablar de Fantasy un ratito. Al contrario, Germán, aquí, este es trabajo en equipo, como en este deporte. Gracias y ojalá esto siga creciendo. Y síganlos. Gracias. Esto fue Entre Líneas. Hasta luego. Lalo está listo. El fútbol americano y el tenis. Entre Líneas y tú, ¿estás listo?